Antes de hablar, tu voz podía oír Ha sido tan bueno para mí Antes de respirar, soplaste vida en mí Ha sido tan bueno para mí Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí No puedo ganarlo ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Oh, tu amor me envuelve en besos Tiene amor sin condición Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí Ha sido tan bueno para mí Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí Ha sido tan bueno para mí Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí No puedo ganarlo ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Oh, tu amor me envuelve en besos Tiene amor sin condición Yeah No hay sombra que no alumbres No hay sombra que no alumbres No hay sombra que no estales Para encontrarme en mí No hay sombra que no alumbres No hay sombra que no alumbres No hay sombra que no alumbres Para encontrarme en mí No hay pares que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme aquí Oh, tu amor me envuelve en besos, tiene amor sin colisión Me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí Oh, tu amor me envuelve en besos, tiene amor sin colisión Oh, tu amor me envuelve en besos, tiene amor sin colisión